Hola amigos de YouTube, saludos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacerle limpieza a los filtros de nuestro aire acondicionado split. Para ello el primer paso, aunque no vamos a tocar nada de electricidad, vamos a desconectar la corriente eléctrica. Descolectamos la corriente eléctrica y entonces vamos a abrir nuestra tapa de nuestro aire acondicionado split. Fíjense, ella abre aquí como un capó de un vehículo y se mantiene abierta de esta manera. Una vez que tengamos abierta pues nuestros filtros, aquí los tenemos, aquí tenemos uno, luego tenemos el otro aquí. Y para extraerlo, vamos aquí arriba, ¿verdad? Subimos un poco, ¿ves? De esta manera y vamos y sacamos hacia la parte de abajo nuestros filtros. De esta manera pues, extraemos nuestros filtros, aquí tenemos uno, vamos con el otro, hacemos el mismo proceso, y sacamos hacia abajo, ¿ves? De esta manera, cuidado, con mucho cuidado, y ya los tendríamos los dos afuera. Entonces ahora vamos a proceder a lavarlos. Bien amigos, entonces vamos a proceder, ¿verdad?, con agua, solamente agua, no utilicemos, sino solamente agua, fíjense, ¿ves? Es muy sencillo, él va saliendo todo el sucio, ¿ves? Al colocarle solamente agua, ¿ves? Un poquito de presión, no mucha, para que no vayan a dañar sus filtros, ¿ves? De esta manera procedemos a lavar nuestros filtros. Le damos la vuelta, le damos la vuelta a nuestro filtro y procedemos por el otro lado a lavar también solamente con agua, no utilice ningún tipo de detergente para evitar dañar los filtros, ¿ves? De esta manera. Una vez que le hemos echado agua y estemos cerciorados, que están bastante limpios nuestros filtros, pues procedemos a esperar que saquen toda su agua, que se sequen unos 15-20 minutos, lo dejamos en el sol y volvemos a colocarlos en nuestro aire acondicionado. Bien amigos, entonces una vez que lavamos nuestros filtros y procedimos a sacarlos, pues los volvemos a colocar de la misma manera, empujamos un poco hacia arriba, vamos subiendo, hasta que calcen, ¿ves? Fíjense, en estos, ¿ves? Tienen que calzar en la parte de adentro de aquí y aquí, ¿ves? Fíjense, ¿ves? Ahí ya calzó. Entonces procedemos entonces ahora a juntar el otro filtro y volvemos a encender nuestro interruptor. Si tienen problemas de que les gotea por esta zona el aire acondicionado, es porque tiene tapado el desagüe. Tengo otro video por ahí, como destaparlo con una jeringa, con una inyectadora, de la manera más sencilla posible. Y debemos efectuar esta limpieza cada 3-4 meses o cuando se encuentre tapado, ya que el enfriamiento de nuestro aire se ve disminuido por los filtros del aire acondicionado tapado. Bueno amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Saludos. Gracias. Gracias.